Música Cuando yo hablaba del momento reciente en que se especuló en la red sobre esa cuestión de la aparición, supongo, de máculas electrónicas en las tomas de algunos satélites rusos que permitían creer que ahí en esos lugares podían estar los... Sobre todo se trata de objetos eclesiásticos. Esa es la idea, que hay unos objetos eclesiásticos de cierto tamaño que son muy valiosos. Eso es lo que recuerdo. Lo malo estuvo en eso, en lo de siempre, que hay una gavilla de especuladores que empiezan a... Volviendo a eso, aquí hay una ley, Álvaro, me parece que da un derecho de porcentaje a quienes se encuentran tesoros en el subsuelo, ¿cierto? Sí, sí, claro. Por riquezas. Sí, sí. Es cuestión de que la gente se ponga aquí a... A escarbar. A escarbar. Estamos hablando de... Sí, hay un porcentaje. No solo en la de Coco, en todas partes. El Estado tiene un porcentaje fuerte. Creo que es un porcentaje alto. Creo que es 50-50. Bueno, ya ve. Hay una ley, sí. Sí, sí, sí. Entonces es importante que uno se ponga a rascar el suelo. De pronto puede encontrar tesoros. ¿Para ver qué encuentra? Sobre todo, uno en San José, era... Todo el Valle Central fue como un gran cementerio indígena. ¿Te acordás? Bueno... Ahí, Pavas, por ejemplo, toda esa zona de Pavas, había unas tumbas famosas que le llamaban tumba de botella, que son unas tumbas que entraban así con un... Como con una... Como se diría, como un cilindro y después hacían una bomba así. Y ahí estaban todas... Sí, todo eso, Pavas, era ese tipo de... A mí me tocó toda una época que ya a ustedes no les tocó, que fue de las botijas. Ah, sí, claro. En las casas... En las paredes. Sí, en las paredes y en la parte del techo encontraban botijas. Pero eso era el mismo, la misma ciudadana de aquella época que escondían. La cajita fuerte. En los bancos no había seguridad, claro. La cajita fuerte. Entonces las botijas sí encontraron. Yo conozco a varias personas que encontraron. Más, cuando todos estos edificios gigantescos se han armado aquí en Pavas, yo creo que no ha habido control del Ministerio de Cultura, ni de los museos, ni del departamento, la Escuela de Antropología y Arqueología de Costa Rica, para chequear. Porque detrás de cada excavación debe haber centenares de tumbas y de piezas que no han sido sacadas o que no fueron sacadas anteriormente y que en la excavación han salido y las callan. ¿Por qué? Porque si las descubren hay que parar la obra por 15 días, un mes o dos meses, mientras se hace un trabajo de campo rápido para, por lo menos, precisar y hacer una mención histórica del sitio. Pero de todas maneras, ahí nos falta a nosotros más control. En México, por ejemplo, eso está muy regulado. Yo no sé si ustedes han pasado, supongo que sí, por Centroamérica, por tierra. Es decir, ya ahora es muy difícil porque la violencia, el narcotráfico está consolándose. Pero yo viajaba mucho por tierra, cuando estaba en El Salvador, me venía por tierra a San José, salía a las 5 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y hay un trecho largo en Honduras, que hay una serie de montículos que yo estoy seguro que son pirámides, que no las han limpiado. Porque son unos montículos, oíme, que no pueden ser naturales, imposible, la forma. Y yo le pregunté, me acuerdo a Andrés Alvarado Puerto, que fue canciller allá, y cuando yo estuve embajador en Honduras, le decía, Andrés, ¿por qué no investiga? Ah, no, no, empiezan los sinvergüenzas, con los sinvergüenzas y se mete el ejército. Y tú dices, miren, siento usted que nunca, que yo sepa, nunca. Hay pirámides en El Salvador, yo las he visto. Ah, bueno, a veces están sin aguachapán, sin décimas. Son pequeñitas, pero ahí están. Sí, sí, ahí están. Ahí en Honduras, en una parte de Honduras hay. Ah, bueno, la parte, sí, sí. Y hace algunos años se dijo... Saculeo y todo eso son... Hace algunos años se dijo que habían encontrado algunas pirámides también en Nicaragua. Ah, cierto. Sí. Yo dije, si se encuentran en Nicaragua, tiene que haber en Costa Rica también. Sí, Guanacaste. Perdón, tiene que haber algunas montañitas así que son triangulares, es cuestión de los espaldas. Es decir, vos ves, ¿qué te digo? En una planicie, sobre todo antes de llegar a Choluteca, y de repente ves un montículo enorme, es como que si no hay árboles, no hay nada, ¿por qué está ese? Porque tiene que haber por debajo alguna construcción. Bueno, en fin, ojalá que me oigan algunos hondureños para que se les ocurra buscar. Me parece muy frecuente, en todas partes, yo ya estaba viendo un cuadro... Perdón, perdón, es que me acabo de acordar de eso. Cuando yo estaba en la OECA, yo era subsecretario y un guatemalteco que quedó de secretario, que después fue embajador aquí. Entonces me dijo, acompáñame porque voy a visitar a los presidentes. Y bueno, llegó aquí a visitar a don Pepe, en la antigua casa presidencial. Y bueno, pasamos a una salita, en eso llegó don Pepe, con tirantes y una gorrilla a ver, en camisa. Y entonces me dice, mucho gusto. Bueno, entonces este tenía preparado un discurso, como siempre, donde iba el discurso ya bien elaborado. Y hizo todo el discurso. Y entonces, seguro, se veía que Pepe estaba ocupado. Y dice, mira, mira, ¿qué sabe cuál es la solución de Centroamérica? Que pongan la capital en Choluteca. Y se arregla todo y se fue. Y me dice, salió así, por Dios. Y se viene, salimos de ahí y me dice el guatemalteco, el guatemalteco, ¿qué cosa? Hay que hacerle la campaña a tu presidente, porque ¿cómo es eso de que en Choluteca es interesante, pero no lo entendí? Perdónenme la interrupción, mi querido amigo, porque es que me acordé y eso. Don Pepe tenía una vaina, no lo puedo chingar. Sí, pues es una buena idea, como cualquier otra. ¿Será? Choluteca nada más nos recuerda un doloroso acontecimiento cultural. Claro, cuando se mataba. Una tragedia de niños y de jóvenes del Conservatorio Castela. Así es. Que dirigía. Y del doctor, ¿cómo se llamaba? Sí. Y sobre todo del conservatorio que dirigía Arnold Herrera. Arnold Herrera, sí. Yo pasé por el lugar poquitos días después de la... Ahí hay una cruz. Una amiga mía. Una muchachilla amiga. Nos detuvimos ahí y bajamos al abandonado donde estaba el bus y fue muy triste. Claro, claro. Porque ahí no. Uno nada más se... Uno se da cuenta del... El doctor Romero. ¿Qué ha sido? Doctor Romero. Doctor Romero. Que se mató también. También, sí, claro. Y eso fue conmovedor. Y no, fue una tragedia nacional. Puche, qué... ¿Cómo? Fue un grupo grande. Eso fue como en el 66, 67, por ahí. Perdóname, yo te interrumpí cuando me estabas contando algo. Yo recuerdo... No me acuerdo qué era, pero... Sí, por ahí. Es que yo estaba... Yo era presidente de la Asociación de Estudiantes de Química. Y como tal, viajé con los colegas farmacéuticos a un congreso de estudiantes de química y farmacia de Centroamérica. Que se realizó en El Salvador. Y al pasar de vuelta nos encontramos con... Pasamos de día por ahí. Porque la ida pasamos... Pasamos de noche. Y era en el antiplano. Cosa terrible cuando uno viajaba por Centroamérica. En esa época las alcabalas. ¿Las? Alcabalas. Que eran los sitios militares que habían en las calles que paraban siempre. Ah, sí, sí. Y era un registro total. Cuando querían... Registraban maletas y registraban... Todo era como una aduana más. Ah, sí, sí. Era rarísimo. Yo pasé por ahí, viniendo a Estados Unidos, con un baúl metálico lleno de libros, entre otras cosas. Y total, no sé cuántas veces desarmaron aquella biblioteca para ver. Y entonces recuerdo que el gringo que venía conmigo, que era un... Porque yo vivo en Costa Rica, porque había venido a pasar unos días en Costa Rica. Se paraba al lado mío mientras los soldados repasaban hojas. Y una vez me dijo una cosa terrible. Dice, Fernando, ¿vos crees que esos simios saben lo que están leyendo? Y era, parecían monos. Pero, ¿sabes qué? Bueno. Bueno, voy a contar... Pues yo te interrumpí cuando estabas contando algo y quisiera tratar de revivirlo. Porque te interrumpí para contar lo de la visita a don Pepe. Debe ser una tontera porque... No, no sé. Pero es que fue una grosería. No, no, no. Me surgió la vaina y me acordé... No, las famosas alcábalas. Uno estaba liberado de eso. Porque yo venía con placa de la Odeca. Con placa centroamericana. Y uno pasaba... Y así, así. Nada más. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No, hombre. Una ventaja. Era un martirio estar parando cada... Sí, sí, sí. Es más, creo que estaban establecidas donde estaba la división, como decir, provincial. Sí, sí, sí. Donde cambiaba una provincia o un estado. No, había como diez. Pues, había que parar. Sí, sí, sí. Lo mal pasaba en Venezuela. Pero el que era terrible, terrible, era la de México. Y me tocó atravesar México. Esa vez, conduciendo y alternando la conducción con el ringo. Y resulta que el primer error que cometimos fue... Bueno, aparte de que hubo que pagar coimas... Pero ya está, ya está. Que ya estaban calculadas, ¿verdad? Bueno, después le cuento otro... Entonces, en un tiro, fuimos testigos, ya lo he contado otra vez, de un incendio forestal. Y fuimos tan idiotas que creímos que lo cívico era avisarle a la policía que se estaba consumiendo en el norte de México en un incendio forestal. Iban los correcaminos por centenares, ¿verdad? Corriendo detrás de delante de las llamas. Y claro, apareció el... El digno militar mexicano, ¿verdad? Y le explicamos. Entonces, lo que hizo fue pedirnos los pasaportes y empezar a hacer así, con aquellas manos arrapastrosas. ¡Qué raro! Esto se ve muy raro, decía. Todo estaba en orden, ¿verdad? Se ve muy raro y sus manos asquerosas recorrieron las hojas de los pasaportes hasta que al fin sacamos los billetes, ¿verdad? Claro, así de verdad. Entonces, de ahí en adelante, cada vez que un honorable militar mexicano se acercaba a nosotros, metíamos un billete dentro de cada pasaporte. Sí, eso es. Así era. ¡50 dólares! ¡Infalible, infalible! Entonces, por eso yo sigo creyendo que... Que, 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 que... Bueno, me voy a permitir perdonar. Yo creo que los militares mexicanos son sinvergüenzas por naturaleza. Oírme. Pero entonces, llegamos, atravesamos, soltando todo lo que llevábamos, cuando cruzamos la frontera con Guatemala. Y íbamos preparados, ¿verdad? Y allá como a los 15 kilómetros después de cruzar la frontera, aparece un motar guatemalteco, Kaki, bien abranchado, muy elegante. Entonces, para y ahí desde luego el tiro, ¿verdad? Y entonces, este guatemalteco, plantado al lado de su moto, coge los pasaportes, saca los billetes. Se les olvidó esto, caballeros. Y ahora sí estamos en un país más o menos civilizado. Y Guatemala... Entonces, tengo que pensar que los militares guatemaltecos, en aquel momento, por lo menos uno, no calificaba para ser militar mexicano. Bueno, bien, para que vean... Hablando de militares mexicanos, 1978, 82, por ahí, asistí a un congreso en Jalapa, con otro colega de la universidad, Fran Ulloa Arroyo, abogado, y presentábamos allá una ponencia sobre el Estado de Costa Rica. Llegamos a México y nos trasladamos a la ciudad de noche, llegamos ahí como a las 12 de la noche, en un aguacero espantoso, ¿verdad? Y estábamos ahí viendo a ver en qué momento aparecía un taxi para dirigirnos al hotel, de la parada del bus donde nos habían dejado, y en eso aparece una radiopatrulla mexicana, ¿verdad? Y nos ven ahí a nosotros con maletas, y ahí paran los policías. Y ustedes, ah, somos costarricenses, venimos a tal cosa, y andamos, estamos esperando que venga un taxi para ver si nos vamos al hotel tal. Ah, no, no, venga, nosotros los llevamos con mucho gusto. Y de veras, bueno, nosotros vimos aquello normal, nos montamos en la radiopatrulla, maletas y todo. El hotel, de paso, quedaba como a los 400 metros, ¿verdad? Eso fue lo que nos caminaron. Bueno, nada. Llegamos al hotel, nos bajaron las maletas y nos cobraron. ¿Verdad, sí, sí, claro? No, dime, no, no, pero para que vean... Yo después pensé, nos fue bien, porque nos pudieron haber matado, saltado. El ingenio, pícaro. Bueno, hay un libro que las picardías mexicanas, lo que le damos. Pero veníamos de Nueva York, mi señora, mi suegro, un hijo y yo veníamos. Entramos a México y a la entrada nomás había una gasolinera que decía última oportunidad de llenar su tanque a tanto, a tal precio, ¿de acuerdo? Y le dije yo a mi mujer que aquí llenar el tanque. Y lo llené. Y la próxima era mucho más barata, era la última oportunidad. No, no, tú, bandidos. Claro. Le dije a mi mujer, qué desgraciado. Había una línea de autobuses en México que se llamaba Flecha Roja o algo así, no me acuerdo. El lema de la compañía era primero muertos que tarde, porque tenía tal nivel de accidentes. ¡No, hombre! ¡Qué mal! Oye, oíme, a propósito de no ver si hiciera. La gente decía que el lema de la compañía era primero muertos que tarde. De, de, de... Totalmente se accidentaban a cada rato los buses. Saltillo a San Luis Potosí. Ya habíamos entrado, plano, plano, ¿sabes? Y venía una carcacha adelante, ¿verdad? que tenía, pasame si puedes, decía eso. Yo decía, pucha, y le decía yo a mi mujer que se me corría, se me corría. Y en un estante, ¡rum! Me le meto así, salgo, y adelante decía, a tu hermana. Pasame si puedes a tu hermana. ¡Ay, qué... No, 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 si todo el tiempo están en esas fallas. Bueno, en ese tipo de cosas, lo contrario, ellos no encuentran lugares donde las cosas ocurren al revés. Yo estaba viviendo en Leiden, en un lugar que en realidad se ve en un municipio paralelo que se llama Utrecht. Y bueno, ellos, todo en regla, yo estaba inscrito en... De pronto, una madrugada, un día hubo una fiesta o comida, lo que fuera, en un lugar muy cercano donde yo estaba viviendo, y le hice el trayecto a pie, y volvía de madrugada ya a pie. Tranquilo, ahí yo consideraba que... Venía caminando, cuando de pronto para una patrulla, así es lo mismo. ¡Venir Turán! ¡Ian venir! Y entonces ya me ofrece... Y ahora ya me ofrece las casas. Pero efectivamente, es decir, era una policía de vecindario de verdad. Sabían quién era yo, dónde vivía y todo, ni siquiera tuve que darle dirección. Y claro, me ahorraron tiempo para ellos... 45 pasos. Sí, no, no sé, era una distancia muy corta, estoy seguro, porque yo había escogido... Claro, claro, claro. Pero me ponía yo a pensar, mira, bonita cosa, yo nunca en Costa Rica ningún policía supo quién era yo, y en cambio aquí, si hubiera sido venir Smets, también se habría sabido, ¿verdad? Y con toda seguridad, y... En Atitlán, ahí en Guatemala, en una comunidad indígena, llegamos ahí, en un botecito ahí, que había que llegar en lancha, y... y me sale una indita ahí, una señora mayor, me dice, tómame una foto. Y yo le digo, no, 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 no quiero tomarle una foto, tómame la foto. Insistió tanto que le tomo la foto, y una vez que tomo la foto, me dice, son cinco dólares. Era una foto turística. Y le dijo, no, si usted me dijo que se la tomara, yo no le pedí que posara ni nada. Una discusión con la señora, porque quería que le pagara cinco dólares por haber posado ella. Estaba pensando yo cuando dijiste Atitlán, lo relacioné con Amatitlán, que es el pueblito que es precioso, indígena, una belleza. Atitlán es más, es un lago mucho más grande. Ahí está el volcán de fuego. Ahí estuve yo, en el volcán. Y increíble, increíble y peligroso llegar a ese volcán. Uno llegaba hasta la boca del cráter y al llegar a la boca del cráter uno caminaba como 30 o 40 metros sobre piedras que debajo estaba la lava. Se veía la lava ahí donde iba. No, hombre, yo después pensé que idiota es uno. No, no, que idiota es uno andando ahí metido. Claro. ¿En qué momento? Esto sube o se hunde y uno ahí anda caminando encima de las piedras y debajo se veía la lava. El piniotico. No, no, y incluso le tomé una foto a un hijo mío sentado hacia el puro borde de un chorro de lava que estaba saliendo así a la par de él. Se sentía el calor. Era una cosa horrorosa. Pero ahí iba uno con guías y con todo. Bueno, yo subía a caballo, confieso, porque otros lo hacían a pata, pero yo me ayudé con caballo. Pero era una cosa impresionante. No, no, el caballo no llegaba hasta el cráter. Esa parte final había que caminar en la final. Pero peligrosísimo esa cara. Antes de que terminaban de construir la carretera del volcán Poas, que estaba hasta la finca de Don León, hasta ahí llegaba. Y uno pasaba por Poasito y no me acuerdo. Y uno tenía que irse a pata, tamaño pedazo. Yo recuerdo las erupciones del 60 y... Iresú. Del 63, cuando vino Kennedy, el Iresú, la gente no iba allá. Yo fui de noche y a uno le rompió la cabeza. Fue serio. Tinoco, Robertillo Tinoco. Lo declaró por el resto de vida. Yo fui de noche con un grupo de dirigentes estudiantiles extranjeros, incluido uno escocés, Calvitos. Yo nunca vi de las rodillas que peguen más una con otra que la de ese caramba. Y tenía razón. Era absurdo. Yo también fui como un escocés, pero era una botella. Ah, bueno. Bueno, el frío que hace ahí. Era un escocés. ¡Gracias!